Book 2 Trece Trece Actividades Actividades ¿Qué hace Marta? ¿Qué hace Marta? Ella trabaja en una oficina Ella trabaja en una oficina Ella trabaja con el ordenador Ella trabaja con el ordenador ¿Dónde está Marta? ¿Dónde está Marta? En el cine En el cine Ella está viendo una película Ella está viendo una película ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro? Él estudia en la universidad Él estudia en la universidad Él estudia idiomas Él estudia idiomas ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? En la cafetería En la cafetería Él está tomando café Él está tomando café ¿A dónde les gusta ir? ¿A dónde les gusta ir? A un concierto A un concierto A ellos les gusta escuchar música A ellos les gusta escuchar música ¿A dónde no les gusta ir? ¿A dónde no les gusta ir? A la discoteca A la discoteca A ellos no les gusta bailar A ellos no les gusta bailar A Júane A A A A CC por Antarctica Films Argentina